La Diputación Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Sanlúcar van de la mano en la defensa de la Fundación Casa Medina Sidonia. La consejera de Cultura Rosa Aguilar, la presidenta de Diputación Irene García y el alcalde Víctor Mora han expresado este respaldo conjunto a los responsables de la Fundación, así como a la plataforma ciudadana constituida para preservar el legado de este bien de interés cultural. Estamos hablando de un patrimonio que mira hacia Andalucía y que está en Sanlúcar y por tanto hay que decir que es un patrimonio, el del archivo o el patrimonio de la Fundación que debe estar y permanecer en Sanlúcar y además lo tiene que hacer en su totalidad. Un archivo tiene sentido y contenido cuando es un todo y ese todo debe de permanecer y debe de permanecer en su lugar natural que es Sanlúcar de Barrameda, que es la Fundación Medina Sidonia. Esta defensa está motivada por el pleito abierto sobre la propiedad de la Casa Ducal y el riesgo de que se dispersen sus bienes. El archivo general, con más de seis millones de documentos, reconocido como uno de los centros de investigación más importantes de Europa, y el Palacio de los Guzmanes, que aloja una valiosa colección de arte civil y religioso. La Diputación de Cádiz forma parte del patronato de la Fundación Casa Medina Sidonia y se coordina con dicha entidad en la conservación de sus fondos documentales y en la promoción de este activo cultural. La artífice de este legado, Isabel Álvarez de Toledo, fue nombrada en el año 2008 hija adoptiva de la provincia de Cádiz.